Que por qué sea bonito Buen amante, bien parado No crean que de llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo hacía bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo este contenta Lo que tengo es perraquera Y para él soy mucha mujer Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra Pa' llorar por un huevón Ay corazón Que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche Tranquilo y después Largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues venirá la experiencia Y también rico la pase Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra Pa' llorar por un huevón Que se largue con sus gritos Sus insultos y sus vicios Donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca Ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargos de conciencia Pues venirá la experiencia Y también rico la pase Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante Lo reza de su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que me siento muy hembra Pa' llorar por un huevón No.